Bueno, está Karina Fara en contacto con nosotros. Yo ya tomo este tema, les juro, con depresión. Me deprime este tema porque... ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Viste, porque vos después escuchás y todos tienen en parte la razón. El tipo... ¿Pero deprime no te da un poco de bronca, Tano? ¿Vos sabés que ya no tengo bronca? Me da depresión, ya ni siquiera me genera bronca. Porque la bronca de última te lleva a decir, bueno, busquemos una solución, pero en esto, ¿a dónde voy? Encima me hago mala sangre. Viste, y me termino resignando y diciendo, bueno, está bien, un par de zapatillas, hay nunca, voy a decir, está bien. Te quedaste corto, me parece. Por nombrarte un par de zapatillas. Tenés más baratos también, es cierto, ¿no? Pero qué sé yo. Karina, querida, gracias por estar ahí y por tenernos la paciencia que nos tenés en estos momentos de ira, mezclada con un poco de resignación. Y bueno, lo primero que quiero consultarte, Karina, es, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Porque, por ejemplo, yo escucho ayer a Oscar David, perdón, Rubén David, que ha hablado con los chicos en New Year, y él dice, pero es que a mí ya las listas me vienen con aumentos, ¿no es cierto? Entonces el tipo de la lista, el que te manda la lista, aparte, él contaba una cuestión perversa, perdón que me extiende un chiquitito, pero dice, ¿sabés qué pasa? Que yo no le puedo comprar a todos, porque primero, no todos tienen la posibilidad de venderme permanentemente la cantidad que yo necesito. Y segundo, hay algunas fábricas gigantescas que no te venden si no le asegurás que le vas a comprar por tanto tiempo una cierta cantidad de productos. Entonces terminan los mayoristas presos, ¿no? Después escucho al que alquila que dice, ¿qué querés? A mí me aumentó todo, me aumentó la luz, me aumentó el gas, lo tengo que trasladar. Y entonces aumentará nafta y dice, no, pero es que ahora entonces es más caro acarrear los productos, es un 6% más caro, yo te tengo que... Karina, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estás, Karina? Hola, buen día a todos ahí en el piso. Agustano, Rodi, ¿cómo están? La verdad es una situación que, como dice el Tano, nos deprime un poco a todos, porque la verdad vamos todos al supermercado y pagamos todos los mismos precios, no es que los economistas pagamos precios de diferencia, no es que nos hacen un descuento por ser economistas. La verdad que sí, que la situación es bastante complicada, sobre todo porque de este aumento de precios después se desprenden o vienen como correlato necesario el aumento de la inflación, el aumento de la indigencia, el aumento de la pobreza, y la verdad que ahí es donde más duro pega, ¿no? Claro. Estos imputores. Karina, yo que soy un burro, te hago una consulta ahí también, que ayer venía pensando mientras manejaba y me indignaba en el auto, si tenemos un país con más del 50% de pobres, de pobreza, ¿cómo pueden aumentar así los precios? Porque yo entiendo que eso hace que el consumo baje, porque si tenés 50% de pobreza, la gente no puede comprarse un par de zapatillas, nosotros no podemos comprar un par de zapatillas que valen 5, 6, 7, 10, 20 mil pesos, y sin embargo, ¿suben cuánto, Agustina? ¿Indumentaria? ¿Indumentaria? Sí. Casi 10 puntos. Claro. Bueno, eso te explica por qué algunos rubros suben más que otros, ¿sí? Y por ejemplo, el rubro de alimentación es el que más subió acumuladamente. O sea, hay meses que sube más indumentaria, también por cuestiones estacionales, pero en general, cuando vos tomás un largo plazo, el que más sube, son antes dos rubros que tienen que ver con el consumo imprescindible e insustituible, lo que los economistas llamamos aquellos bienes que tienen demandas inelásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil para el consumidor sustituir por otros bienes. Y entonces esto le da más grados de libertad a aquel que los produce para venderlos. Cuando a esto le sumás que el que produce estos bienes tiene el mercado bastante concentrado, o sea, son una, dos, tres, cuatro empresas en el mercado, o sea, prácticamente es uno de oligopolio. Las empresas tienen más poder de trasladar los aumentos de costos a los aumentos, a los precios finales que vamos a pagar los consumidores. Ahora, los mercados, por un lado, están concentrados, y esto es una de las explicaciones de por qué la inflación se termina trasladando, o la inflación de costos se termina trasladando los precios, pero también hay que decirlo, no es que los empresarios aumentan los precios porque un día se levantaron de mal humor, ¿no? Vienen aumentando muchos costos, vienen aumentando también combustibles, si bien, por ejemplo, la luz está por aumentar en estos días, se anunció un aumento, sabemos que va a haber otro aumento del combustible que aparentemente sería el último del año. que si vos tomás todo, el aumento de combustible, por ejemplo, lo anualizás, decís cuánto aumentó en todo el año, cuánto es lo previsto para que aumente todo el año, va a estar por debajo de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que genera esto en los productores, en los que van a formar precios, en los famosos formadores de precios? Incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre se termina trasladando a lo que se llaman expectativas de mercado. Él, tengo que remarcar un poco más, por si acaso. Y muchos de nosotros lo hemos visto, lo vemos, aquel que tiene un negocito de barrio, también tiene que remarcar por si las dudas. Yo no sé si lo comentaba con ustedes esto, pero yo tengo mi negocio acá del barrio, el almacén de barrio, la que le voy a comprar, y un día el almacenero me contaba el tema de las escobas. Dice, yo compré una escoba a 100 pesos, la vendía a 150, y cuando la fui a reponer, la escoba costaba 180. Entonces, ¿qué hago ahora? Compro la escoba a 180 y, por si acaso, le remarco lo que le remarcaban al anterior y un poquito más porque no sé cuánto la voy a tener que recomprar, cuánto la voy a pagar cuando la recompre. Entonces, todos estos problemas que hacen a las expectativas de mercado y que terminan explicando por qué la inflación no cesa y por qué la inflación... Pero ¿y cómo lograr, Karina? Yo lo que no entiendo es cuándo... Porque esto es una rueda, ¿no? Y cuando yo escucho a uno, digo, bueno, está bien. Y escucho al otro, digo, está bien. Y escucho al otro, está bien. Y está bien, está bien. Pero ¿dónde? ¿Quién la empujó? ¿Por dónde empezar a frenarlo? ¿Cómo, cómo...? Porque también hay que decir que reuniones del presidente con toda la cadena ha habido, desde que arrancó el mandato de Alberto Fernández hasta hoy, un montón. La mesa contra el hambre, los empresarios, los sindicatos, todos, todos, todos. Y la situación... Bueno, está bien que en el medio tuvimos una pandemia, pero es un problema de larga data en el país. Tal cual. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas y una de las causas es monetaria. ¿Sí? Yo no coincido con lo que dicen la única causa es monetaria, pero tampoco tenemos que desestimar la monetaria. Bueno, en ese sentido va Guzmán, ¿no? Guzmán dice esto es... Multicausal. 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 No es monetario. Expliquemos esto, Karina. Cuando hablamos de monetario es que en algún momento se dijo que al emitir más o en todo caso al subir los sueldos, por ejemplo, a tal nivel, la gente consume más y esto hace que los precios aumenten. Corregime, lo estoy tratando de poner lo más básico posible. Entonces, algunos gobiernos dejaron de emitir y las paritarias casi todas estuvieron por debajo de la inflación. Igual, 50% de inflación al año. No sé, ya no sé qué pensar. Por eso digo que el diagnóstico de la inflación es solamente monetaria. Ya el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, demostró que no es solamente monetaria porque aplicó toda la política monetaria contractiva, restrictiva, digamos, aumentó la tasa de interés, trató de licuar lo más posible la emisión que hacía. Bueno, sabemos que tampoco le resultó porque no solo no bajó la inflación, sino que se le aceleró la inflación y generó una recesión muy profunda en la economía. Bueno, este gobierno también tiene que tener en cuenta que en parte la inflación es monetaria porque claramente todas estas ayudas que tiene que dar el gobierno, porque estamos en esta situación de pandemia, hace que necesite financiar el gasto de algún lado. ¿De dónde lo financia? Desde la emisión de los préstamos que hace el central al Tesoro Nacional. Ahora, es como vos decís, es un círculo vicioso, porque necesitamos más y cada vez imprime más dinero y esto también deteriora el poder adquisitivo. Y a su vez el Estado también ve licuado sus recursos con la inflación. Y acá vos hablabas del 29% presupuestado. Cuando el gobierno dice que en el presupuesto supone una inflación del 29%, supone que sus precios, los precios a los que compra el Estado, van a aumentar también al 29%. Y cuando la inflación es mayor, sus precios también terminan aumentando mucho más y necesita más recursos para financiar esa diferencia. Después se paralizan obras y tienen que salir a recalcular los gastos en las obras. Ahora, Karina, ¿se quemaron todos los libros en Argentina? Ustedes que estudian y que hay diferentes ramas y yo he charlado con muchos de diferentes perspectivas económicas. ¿Acá se quemaron todos los libros? ¿Cuál es la teoría? ¿Hay algo de teoría para aplicar todavía? Qué interesante la pregunta que nos haces, ¿no? Porque, sí, yo creo que, bueno, primero no nos tenemos que olvidar que la economía es una ciencia social. Y que las ciencias sociales explican las sociedades y no al revés, ¿no? No la sociedad se tiene que adaptar a explicar lo que dice la ciencia, ¿no? O a convalidar lo que dice la ciencia. Entonces, es primero entender que somos una ciencia social y que tenemos que adaptarnos a la sociedad aquella que tratamos de explicar o diagnosticar. Y en este caso, cuando los economistas hemos dicho la inflación se frena bajando el gasto y bajando la emisión monetaria, estamos aplicando recetas o teorías que funcionaron en otros países o en otras economías y en otros momentos del tiempo, ¿no? Las sociedades también aprenden de la historia y esto hace que adapten su comportamiento. Entonces, en esto, en inflación, los argentinos, que tenemos tanta historia con la inflación, hemos generado mecanismos de adaptación intergeneracionales, ¿no? Transmitidos de generación en generación que hacen que tratemos de adaptarnos, en la medida que podamos, a que los aumentos de precios no nos lleven puesto a nuestro negocio de barrio o a nuestro pequeño emprendimiento. Entonces, tampoco yo creo que solo la inflación, hay que decir, es una cuestión de las concentraciones de mercado. Si no nos olvidemos que la mesa de los argentinos está dolarizada y esto tal cual, están aumentando las commodities, está aumentando el precio de lo que nosotros consumimos en el mundo y entonces cuando vos tenés que exportar, vos decís, bueno, a ver, por esto me pagan un dólar. Bueno, yo le voy a pedir a la argentina que también me pagan un dólar. La carne, ¿no? Es un buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo la carne. La carne que se exporta mucho. Terminamos comprando la carne a precio dólar cuando nosotros no ganamos el dólar. Ahora, si llegás a querer comprar carne de Uruguay, por ejemplo, o de Brasil, acá te liquidan. Y sí. Es que tiene un precio internacional la carne. La vamos a comprar al mismo precio a lo que nosotros la vendemos. Pero leí, por ejemplo, otro día, que Uruguay vende más cara su carne y la compra más barata en Brasil. Una cuestión extraña, ¿no? Digo, bueno, pero si acá llegara a pasar eso, también sería medio escandaloso. Y debe tener que ver con los... No conozco el caso particular, pero se me ocurre que puede tener que ver con los aranceles comunes que se manejan en el Mercosur y los aranceles externos que tiene el Mercosur. Supongo. Puede ser. Qué sé yo, Karina. Lo último que te pregunto, agradeciendo siempre tu bondadosa explicación. 29% ni loco, ¿no? No, ni loco. No llegamos. No llegamos. Creo que no vamos a estar... Ocho meses por debajo del 2% imposible. No, no, imposible. Sobre todo teniendo ahora un 4,8% en la provincia, 4,1%, descender tan rápido... Igual vamos a llevarle un mensaje esperanzador a la gente. Yo creo que hay que mirar un poco qué pasa con las reuniones del Fondo Monetario y hay que ver qué pasa ahí. Bien. Porque, digamos, eso nos podría traer una muy buena noticia a la economía, una... O sea, si nosotros logramos algún acuerdo beneficioso para la Argentina que nos permita aliviar los pagos, que nos permita... Porque, ¿qué implica aliviar esos pagos? Tener más dólares en el central, que no nos salgan tan rápido. Claro, claro. Y recordemos que nosotros necesitamos hoy los dólares, por ejemplo, para algo fundamental, que es comprar vacunas, porque todavía tenemos que comprarlas. Totalmente. Sí, sí, eso sí. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿no? Que necesitamos comprar. Sí, sí, por supuesto. Claro, claro. Y, obviamente, tratar de reactivar la oferta de alguna manera. Karina, muchísimas gracias. No se enojen con los mensajeros, siempre decimos esto, simplemente intentamos entender en conjunto esta compleja economía argentina. Muy amable, Karina, muy gentil, como siempre. Por favor.